Una asamblea particular, la verdad que hemos transitado y atravesado muchas asambleas a lo largo de más de tres años. Asambleas en momentos oscuros, difíciles, donde salir a decir ciertas cosas y poner el cuerpo detrás de eso que decíamos no era sencillo. Asambleas de recuerdos, asambleas también tristes, por recordar compañeros que ya no están con nosotros. Asambleas en las que Carta Abierta discutió muchísimas cosas y con un tono para nada simpático para el sentido común que supone que con una frase bien articulada y con impacto inmediato se resuelven las cosas significativas. Hemos discutido muchas veces el tono, el estilo, las cartas, si eran críticas, barrocas, si eran inteligibles, si no lo eran. Todo eso es parte ya del recorrido de una experiencia que ha sido creo que muy significativa, muy caudalosa. Mario hablaba de ese artículo que sacó Mosca el otro día, donde efectivamente creo que hace un reconocimiento a un papel jugado en momentos de dificultad extrema. A veces no sé qué les pasa a ustedes, pero la adrenalina surge mucho más intensa cuando uno siente que lo que está defendiendo está en riesgo. Y cuando surgió Carta Abierta había un riesgo. Allí se pudo escribir una frase que creo que abrió otro debate en la Argentina. Una frase que creo que ya queda dentro de las tradiciones políticos-culturales de nuestro país y que es aquello de clima destituyente. Me gustaría en esta asamblea, una asamblea muy especial hacer un homenaje, a quien una tarde de otoño, cuando éramos pocos y cuando las cosas eran difíciles, con el ingenio de su inteligencia y la audacia de su prosa, que fue Nicolás Cazullo. Y detrás de esa frase, detrás de esa frase se juntaron muchas cosas. Fue quizás el comienzo, por lo pronto, de una experiencia como la de Carta Abierta, pero que venía acompañando lo que efectivamente estaban haciendo, pero en soledad, en ese momento, Néstor y Cristina Kirchner, fue el comienzo de un proceso contracultural, de un debate que estaba cegado, cerrado, clausurado en gran medida en la Argentina. Fue el comienzo de una oportunidad de meternos donde en general no se metía casi nadie. La segunda carta fue una carta sobre los medios de comunicación, cuando todavía no imaginábamos posible el camino tremendo que significó después la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La tercera carta, heredera de aquella de clima destituyente, una carta donde hablamos bajo nuevas palabras de nueva derecha, para tratar de explicitar que había algo distinto, que no podíamos pensar de la misma manera la matriz de la derecha en la Argentina, en una época donde los medios de comunicación, donde el sentido común, la construcción de opinión pública, las sociedades de espectáculo, la capacidad de apropiarse incluso de tradiciones populares, parecían darle a lo que después en la cuarta carta iba a ser la restauración conservadora, palabras, ideas y formas de incidir directamente sobre la cotidianidad, sobre las conciencias, sobre el sentido común, como no había sucedido de la misma manera antes. Con esto quiero decir que Carta Abierta ha ocupado un lugar político, cultural importante, ha podido acompañar sin renunciar a su sensibilidad, a sus miradas críticas, a sus debates internos, a sus diferencias, ha podido acompañar y más todavía que acompañar. Se ha puesto muy fuertemente en esa tensión que significó a lo largo de estos años dar una disputa, una disputa por el sentido, una disputa de matriz emancipatoria, una disputa incluso en el interior también de nuestro propio campo, de nuestro propio espacio político, cultural en el que tantas cosas se vienen diciendo, se vienen discutiendo y sobre el que seguramente después de octubre sucederán también nuevos e intensos debates, porque lo decía Carlos hace un rato y me parece de una manera pertinente, si es cierto que estamos frente al final de una etapa, una etapa que tuvo su punto de nacimiento, que está en mi mirada, con la 125 y lo que significó salir a disputar políticamente la posibilidad de una regresión en la Argentina y sentir que por primera vez en décadas un gobierno que se decía ser parte de una tradición popular no se replegaba, no retrocedía, sino que doblaba la apuesta y nosotros como parte de esa apuesta que se duplicaba y como parte de esa necesidad de salir a dar una batalla, de salir a discutir, de salir a dirimir lo esencial de la Argentina, estuvimos allí. Me parece que del 2008 a agosto del 2011 y seguramente a octubre del 2011 se va a haber completado un recorrido, un recorrido, digo, fundamental, decisivo, muy complejo también, en el que de manera inusitada, quizás inverosímil, no sólo para la sociedad argentina, se pusieron tantas cosas en discusión. Parece difícil mirar hacia atrás y no sentir vértigo frente a todo lo que hemos debatido en el interior de nuestra experiencia colectiva a lo largo de estos años. Hacer una enumeración nos llevaría a gran parte del debate de una asamblea, pero hay tres o cuatro núcleos que son absolutamente fundamentales, absolutamente, yo diría, parteaguas de la historia reciente. Y en todos esos núcleos está también el cruce entre lo político, las demandas que emergían de un nuevo tiempo argentino y la posibilidad de tomar eso que emergía de ese tiempo político argentino y convertirlo en debate público. A través de algunos gestos, algunos gestos, ya se ha dicho, decisivos, con una potencia inusitada, como pudo haber sido, por ejemplo, la decisión de Néstor Kirchner, una decisión que siempre habrá que volver a pensar, de ordenar que se bajasen los cuadros de los dictadores. Una decisión que reescribió la historia hacia atrás y hacia adelante, porque nos permitió hacer otra lectura de nuestra experiencia histórica. Pero también otras decisiones que previamente había tomado Néstor Kirchner en su periodo presidencial y cuyas consecuencias hoy estamos viendo. Una política estratégica decisiva de reencuentro, o podríamos decir de encuentro con América Latina. Un encuentro que había quedado sepultado en lo más lejano de la tradición argentina y que solamente era cuestión de debates de cenáculos o de pequeños espacios político-culturales, pero que no daba cuenta casi a lo largo de toda nuestra historia de una intencionalidad efectiva de abandonar nuestra indignación que nos hacía ver siempre ayer del Atlántico y mirar hacia el interior del continente el lugar del presente, el lugar del futuro y también el lugar del pasado. Y creo que allí Néstor Kirchner hizo algo absolutamente decisivo, algo fundamental, que es hacer que cada uno de nosotros sintiésemos que América Latina no es simplemente un destino literario, no es una tragedia sureña, sino que es una experiencia de construcción política, cultural, económica, social y que también incluye fundamentalmente la idea de la hospitalidad. El programa Patria Grande que desarrolló Kirchner en su momento es un programa que reencuentra a nuestro país con sus mejores tradiciones hospitalarias. Abre sus fronteras como no se hace en ninguna parte del mundo para que lleguen todos los hermanos de América Latina y se sientan ciudadanos de esta tierra que les tiene que dar cobijo por decisión propia de un pueblo que hoy se siente parte de esa tradición que se construye en América Latina a través de la UNASUR, del MERCOSUR y de decisiones que se expresan a través de los liderazgos que hoy están dándose en algunos de nuestros países. Creo que ese es un momento también fundamental. Me parece en este sentido que hoy estamos, lo decía Mario, con alegría, ¿quién no disfrutó ese domingo a la noche? ¿Quién no disfrutó la semana siguiente viendo la perplejidad en el rostro? Y hay que decirlo, alguno no disfrutó. Y hay que decirlo, que es tan miserable y de tanto canalla. Es bueno sentirse de vez en cuando porque no son muchos los momentos que, y por eso también tiene su riesgo, que estamos del lado de los buenos pero de los que ganan. Me parece en ese sentido también que se abren muchísimas cuestiones decisivas. No las voy a señalar, creo que las señalaba primero el compañero de la Comisión de Ciencia y Tecnología, las señalaba después Horacio, ese gran debate sobre los vínculos entre ciencia, tecnología, políticas públicas, sociedad, cultura. Estamos en un momento de enormes encrucijadas y es muy bueno que eso suceda, que eso pueda desplegarse de cara al futuro. Me gustaría simplemente, para no extenderme mucho, preguntarme. Y así como tenemos la capacidad o hemos intentado desplegar la capacidad de no renunciar a una mirada crítica de aquello que se viene desplegando en la Argentina desde el 2003 y particularmente desde el 2008, de interrogar lo que se fue haciendo, los modos de ese hacer y de no ser complacientes allí donde creíamos que no era necesario, ni que era, yo diría, que ser complaciente suponía quebrar el espíritu de carta abierta. O sea, también es bueno, me parece, preguntarnos por carta abierta, porque tenemos la lengua rápida para criticar a los otros, ¿no? Y lo hicimos en una famosa asamblea que tuvo después consecuencias bastante potentes, digamos, ¿no? Soy de aquellos que piensan que esa asamblea y lo que se desarrolló después por las firmaciones de la asamblea, nos permitieron incluso a muchos de nosotros preguntarnos por el significado de este espacio. Qué barbaridad que algo que supuestamente no tenía ninguna importancia y que reunía a algunas centenares de personas para, sábado por medio, discutir en soledad, terminó convirtiéndose en una caja de resonancia no menor, aunque teniendo como primer resultado algún tipo de tirada de orejas bastante doloroso, pero que inmediatamente después expresó la realidad de un espacio en el que se discute con absoluta libertad. Creo que este es el punto de principio, el contrato original de carta abierta, que es un contrato libertario. Cada uno en carta abierta dice lo que piensa, lo dice con intensidad, lo dice con la mejor intención del mundo. E incluso lo dice pensando que hay muchos que en la tradición política argentina han tenido prejuicios anti-intelectualistas muy fuertes y que no casualmente después de esa asamblea volvieron a aparecer con mucha intensidad. Miren estos soquetes que se dedican a las palabras difíciles que cuando tienen que hacer política cometen errores inverosibles. Pareciera ser, me parece, que en este momento de balance también, a lo largo de estos años, carta abierta no se ha equivocado demasiado. Como todos hemos cometido seguramente algún error, pero no nos hemos equivocado en lo esencial, en haber descubierto desde el primer momento que nos reunimos que había algo extraordinario en la vida política argentina, que había algo decisivo, que teníamos que estar, que teníamos que estar partes y protagonistas en este momento histórico, que era un momento que estaba contra pelo, a contra corriente, que tenía la lógica de lo inesperado, de lo excepcional, de lo azaroso. Pero no es fácil, no es fácil meterse dentro de una dinámica nacida de lo azaroso, de lo inesperado, de lo excepcional y jugarse a fondo, como se jugó carta abierta. Cada uno de nosotros, la asamblea, las cartas, nuestras intervenciones, han sido un difícil equilibrio entre la necesidad de sentirnos parte de un momento formidable de la historia contemporánea argentina, sin renunciar por eso a nuestras tradiciones, a nuestras biografías, a nuestras miradas críticas, a nuestras diferencias. El gran desafío de lo que se viene, a partir de lo que va a ser un triunfo seguramente muy holgado en octubre, es ver de qué manera carta abierta logra hacer pie, y esto es una convicción personal y lo quiero decir, y sobre todo si se capturan las palabras que decimos mejor todavía, carta abierta nació sabiendo que el kirchnerismo era portador de algo nuevo e insólito en la Argentina y que no podía ser reducido solo y exclusivamente a la experiencia del peronismo. El peronismo es un momento fundamental, aduanoso, decisivo de la vida contemporánea y popular argentina, y que lo es en la matriz del kirchnerismo sin ninguna duda, pero que hay algo allí que es propio de este giro de los tiempos, de esta locura de la historia argentina que estaba en Néstor Kirchner y que está en gran medida en los desafíos continuos de los discursos y de la retórica de Cristina, que nos plantea que tenemos que recuperar con mucha fuerza la idea de la confluencia, la idea de la diversidad, la idea de las tradiciones políticas, de las biografías intelectuales que de una manera insospechada, por lo que había sucedido en otros contextos de la historia argentina, se dieron cita en estos años. Si hay algo también novedoso, también entrañable para celebrar de lo que abrió el kirchnerismo, es esta posibilidad de que muchos que veníamos con distintas formaciones, con distintas sensibilidades cultural-políticas, con distintas biografías militantes, que veíamos no necesariamente de la misma manera la totalidad de la historia argentina, de la historia latinoamericana y del contexto del capitalismo contemporáneo, sin embargo sentimos que había algo común que nos anudaba, que habían hilos que estaban dispersos y que se juntaban para una nueva experiencia. Y esa nueva experiencia creo que tuvo también una fecha, y voy a arriesgar algo, que es nuestro propio 17 de octubre, que es una fecha a la que falta apenas un mes, y que es el 27 de octubre del 2010. La figura de Néstor Kirchner ha sido para muchos de nosotros una figura no para obnubilarnos y para sentir que la verdad estaba allí como verdad revelada. Si algo caracterizaba al propio Néstor fue esa manera un tanto extraña de decir que la verdad no era absoluta sino que relativa y que por eso, y nosotros lo que sentimos en verdad es que había una habilitación histórica, que por primera vez en muchísimo tiempo, en la historia de nuestro país, en nuestra propia experiencia, se podían juntar ideas, lenguajes que estaban más bien encerrados en pequeños espacios, que podíamos sentir de nuevo que nos convocaba lo público, lo popular, sentíamos de nuevo que lo viejo, lo entrañable, lo esencial que se guarda en nuestras memorias intelectuales, políticas, culturales, teóricas, encontraba la interpelación, la calle, los cuerpos, de nuevo lo popular, pero no para rendirle culto y plentecía a lo popular, sino para sentir que entre lo popular y todas esas tradiciones era posible reabrir una historia que parecía clausurada. Estamos de nuevo en el interior de esa historia. Quizás, no lo sé, buscando, Carlos insiste mucho en eso y creo que es muy buena esa insistencia, uno podrá compartirla o no, insistir en esto del sujeto histórico. Yo soy de aquellos que la palabra sujeto y la palabra histórico trato de pensarla críticamente porque en otros contextos de la historia cuando se juntaron creímos que teníamos ya la posibilidad cierta de transformar la historia y resulta que el sujeto se disolvió y la historia nos devoró a nosotros mismos también. Pero sí creo que desde la multiplicidad de una época con diversos colores, diversos matices, diversas sensibilidades, sí ha surgido nuevamente algo así como, en minúscula pongámoslo, un sujeto que se hace cargo de que la historia no se clausuró, sino que vuelve a abrirse como historia de transformación, como historia de sueños, como historia de oportunidades, para aquellos que pensaban que las oportunidades ya se habían acabado para siempre y para aquellos recién llegados que por suerte todavía no han tenido tiempo para desilusionarse y que están sin embargo inventando nuevas formas de militancia. Un desafío de carta abierta, un desafío fundamental de carta abierta es construir los puentes con los compañeros y compañeras que vienen organizando experiencias juveniles a las que no tenemos que discriminar, no tenemos que subirnos al caballo de cierto discurso que hoy aparece desprestigiando rápidamente organizaciones políticas que también son parte de la novedad argentina y que sería muy bueno que nosotros, como carta abierta, hay mucha gente con largos años de veteranía, también sienta que puede discutir con esos jóvenes que tienen su propia mirada, sus propios lenguajes, sus propias experiencias y que seguramente cometerán sus propios errores. Nuestra responsabilidad no es distanciarnos, no es mirarlos con displicencia, sino descubrir que allí también hay cuerpos en el espacio público que están soñando con transformar a la Argentina. Ojalá que carta abierta en esta nueva etapa que se abre esté a la altura de lo que creo, la verdad con sinceridad y con mucha alegría, creo que en el momento decisivo de esta historia argentina lo estuvimos allí en abril del 2008. Ojalá que a partir del 24 de octubre del 2011, carta abierta, sus asambleas, sus escrituras, los hombres y mujeres que la integran, estén a la altura de los nuevos desafíos. Aplausos. 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 Aplausos.